Al menos unas 400 motocicletas, 84 patrullas y unos 5.000 chalecos antibalas fueron entregados este día a las fuerzas del orden para fortalecer las operaciones de seguridad en el país. Fondos que se han obtenido de lo que se ha logrado recaudar de la tasa de seguridad, mismos que ascienden a más de 100 millones de lempiras en la compra de este equipo. En el cumplimiento de su deber, la seguridad de nuestros policías no debe de estar sujeta a recortes presupuestarios. Es simplemente inaceptable tener bajas por falta de protección. Por su parte, el presidente manifestó que esto viene a seguir fortaleciendo los esfuerzos para combatir la criminalidad y que se lograrían más alcances también para combatir el narcotráfico. Y es para atender lo más sagrado que un pueblo tiene, que es su gente. Para eso es este gran esfuerzo, porque los hondureños merecemos vivir en paz y en tranquilidad. Tenemos que recuperar eso que hemos perdido. Y la generación nuestra tiene que heredarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos una Honduras como la Honduras en la que nosotros crecimos. También dio por hecho que ahora las esposas de los oficiales y de los militares serán acreedoras del bono 10 mil, esto sin ninguna restricción. Y de igual manera hemos instruido a la Secretaría de Desarrollo Social que cada esposa o compañera de un policía reciba el bono 10 mil por el simple hecho de ser policía sin ninguna otra condición, de igual manera en el caso de los soldados. Luego de hacer la entrega de estos vehículos, Hernández hizo una visita al centro de recepción de llamadas de emergencia 911, donde al final hizo un llamado a los hondureños. Y también pedirle a la gente que ha estado llamando, nada más por molestar, que no lo haga porque le quita el espacio a otra llamada que puede ser de alguien que realmente está en riesgo. Entonces es una plataforma de primera, se está perfeccionando, se va a integrar también las patrullas de la policía militar para que puedan reaccionar cuando esté más cercana una o la otra, la que esté más cercana, y lo bueno es que está georreferenciado. La misma cantidad de estos chalecos y algunos vehículos serán entregados al Ejército para continuar las labores en conjunto, sobre todo las de la Operación Morazán. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz en Cámara. Moisés de León, les informó Marco Calles.